Bueno, voy a hacer este corto video solamente para explicar cómo funciona en parte la canasta, la estructura Forsage X3. Vamos a hacer el ejemplo con la canasta 1, o sexta 1, o mesa 1, ya que en el resto de las 12, que son en total de Forsage X3, y Forsage X4 también tiene 12, serían 24 formas de ganar Ethereum, un dinero. Vamos a ver en la Forsage X3, como les dije, la primera mesa, tiene 3 puestos, esa mesa tiene 3 puestos, si yo con una sola persona que traiga, por ejemplo, el 2772, yo no he traído a más nadie, pero yo me quedo, no trabajo, y esa persona que yo traje, si trabaja, e invita a muchas personas, trabaja y dependiendo de su trabajo y su actividad, va a ir registrando y registrando gente. ¿Qué va a pasar con mis ganancias? Así no meta más nadie. Y esto va a tener repercusión en paralelo con la Forsage X4, o la otra estructura, que ya después, en otro video se los voy a detallar también. Bien, aquí solamente voy a poner en cuenta que haya una sola persona que uno registre, que uno invite a adquirir esta franquicia, porque es una franquicia realmente. Y una franquicia, supongamos que es un restaurante que tiene 12 mesas, y bueno, vamos a ver la primera mesa, o primera canasta, sexta, o ranura, como le llaman, slot en inglés. Entonces, yo invito a esta persona, yo tengo el, yo soy el 2366, e invito el, y cae y le toca el ID, o identificación, que se lo asigna Forsage, 2772. Ajá, yo lo invito. Esa persona se activa, empieza a invitar gente, invita a uno, debajo de él, yo no invito a más nadie, supongamos eso, que yo no invite a más nadie. Esta es una forma de ganar, en la Forsage X3, repito. Bueno, invita el segundo, debajo de él, el segundo, lleva dos. Cuando él invita al tercero, el primer pago, le toca a él, el segundo pago, le toca a él, el tercer pago me va a tocar a mí. Cuando el tercer pago se haga efectivo, a mí me llega el pago, de esta forma, con la misma identificación de él, o sea, él se me pone al lado, y me genera esa ganancia. Él sigue trabajando, sigue invitando gente, gente adquiere a través de su link, más sillas, más bolitas de esas, se registran más, aparecen más, aparecen tres más. La cuatro y la quinta, paga a ser para él, pero la sexta, va para mí. ¿No ves? Y se instala, y me llega aquí el pago, en esta tercera. Total que, esta persona que yo invite, una sola, me genera tres pagos. Imagínense, que no invite a una, sino a más, y que, un gran porcentaje de ellas, se active, y trabaje seriamente, porque en verdad, si uno quiere generar dinero, tiene que trabajar, por internet. Claro, uno trabaja, y ya después de eso, genera un residual, de forma pasiva, uno ya después que tenga sus doce, sus doce mesas llenas, compradas, adquiridas, quedan activadas, en automático, por siempre. Hasta que dure el Ethereum, la Blockchain Ethereum. Ok, entonces, esto es para que vean, como se generan, como se genera, como puede generarse, una sola persona, dar, limitadas ganancias, dependiendo de su trabajo, solamente. Ahora, imagínense, que yo no invite a esa sola persona, sino a otras más, a muchas más. Ok, bueno, ahí se los dejo, para que, para que lo piensen. Ok, bueno, y después voy a estar pendiente, si están viendo el video, en este canal mío, de YouTube, que activen, le den like, se suscriban a mi canal, y activen las notificaciones en todas, para que les lleguen los demás videos que voy a hacer en relación a este gran contrato inteligente, de Force Edge. Entonces, solamente con 4 dólares, puedes entrar a ganar infinidades de dinero, dependiendo de tu trabajo, si no piensas trabajar de lleno, o que en un momento de inactividad, te ayuda a tu gente. En la matriz, esto, este potencial, en la matriz, en la estructura Force Edge X4, se evidencia mucho más, mucho más, se potencia. Ok, bueno, entonces, no olviden activar la, la, la campanita, las notificaciones en todas, para que les lleguen cada video que voy lanzando. Y este, cualquier información más, o contacto, para cualquier otra duda que tengan, con toda confianza, pueden ir hasta aquí, revisar, y está mi contacto directo con WhatsApp.